Hola gente, en este video, les diré como pueden conseguir este sombrero de paraguas de Wimbledon gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, Wimbledon World, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego, para conseguirlo, deberás completar la búsqueda del tesoro, devolver 30 tiros en el minijuego de cañones, y jugar por 20 minutos. Cuenta con 30 mil copias. Espero lo puedan conseguir. Hasta pronto. ¡Gracias!